¡Otra, otra, otra! ¡Sotique pips! ¡Sotique pips! ¡El power's up! ¡Niggas, I want to finger a bitch, I want to finger a finger! ¡I don't even want to touch it! El poder es grito? ¡Dip! ¡Ugh! ¡Hup! ¡Fuck! ¡Gujan pips! ¡Let's check in with Mr. Big HP! ¡That nigga Hala went to Michoacán real fast! ¡Talked with the socks! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me tened o no. No, no, no. Número 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Wow! ¡LMC! ¡Hey! ¡Hey! ¡De nada más! ¡Cariado! ¡Hala, chocó! ¡Hala, chocó! ¡Cardita! 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 ¡Otro! 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 ¡Cardita! ¡Sequidas, sequidas! Eso se llamas ¡Pure picio! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Fuehma! ¡Respondo! Cuando está muy mal rascado, cuando se enganza todo el champán No hay batallada, no lo queríamos Pero no hay batallada, ya se veía Los señores que acaban como si fueran caballos Por eso no se entiende Por eso no se entiende Por eso no se entiende El grito son hoy, la deambienta atada El grito de alma viva, el muñeco va a enseñar a la vida Lo que cuando vamos a un poquito a camisa, lo que empiezo a la vida es un grito Ese grito del 209 ¡Ese grito del 209! ¡Saminita, buenas noches! ¡Saminita, buenas noches! ¡Saminita, buenas noches! ¡Saminita, buenas noches! El whole game, we're turning the serve, it's the last you start Yo, 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 we need another fight It's a whole of the... We got shit! Los del Puerto 209 make some motherfucking noise Yeah, we lie, we lie Big JD Los del Puerto, el S del Patrón, let's you know the deal Yo no me preocupo, hit that shit, my boy Ey, yo no this motherfucking song, I need everybody to sing it with us Come on, we all turn shit up Compa Uzi, Ale Sarabella You're on my face, I'm on my face, my daughter You're on my face, my daughter, I'm on my face Come on What do you say, my daughter? What do you say? 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 What's up? What happens? What and why ladies who are their ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!